¿Hay un favorito? ¿Que había privilegios? Siempre hay, siempre hay, siempre hay, siempre hay, siempre hay, esto lo decimos acá, lo vamos a decir siempre, pero siempre hay, de hecho de ver algunos productores que me van a estar escuchando, me van a estar viendo en este momento, es muy común que al inicio del juego, los productores que han hecho el casting y que toman noción de los participantes que entran, hagan como una especie de lotería de bingo, de apuestas, a ver quién llega a la final y quién es el que va a ganar. Quién es el que yo elegí, es mi pollo. Entonces vos ves, vos ves a través de las cámaras, que la cámara te sigue, te hace una seña, que el musicalizador te pone los temas que vos querés, porque vos cuando entrás a la casa tenés una... ¡No, tu madre, no soy yo! Y tenés una lección musical en la cual la ponés en el formulario, te mandan... Señales, te van dando señales. Bueno, acá lo dicen, que dicen que le ponen todos los temas furia. Claro, bueno, para el programa. Se notaba porque, digamos, las asistencias de él al confesionario, donde él tenía contacto, digamos, íntimo y privado con la producción o con el gran hermano, eran continuas. Mucho no se puede escuchar, porque, viste, eso me ponía atrás de la cosa, pero eran continuas y... Me imagino. Claro, y bueno, trataba de hacer lo que podía, viste. ¿Pero que usted amenazaba con irse siempre? Y él hacía siempre una amenaza con irse y después me amenazaba físicamente que me iba a... Entonces él se daba cuenta que él tenía poder, porque decía... Y decía que me amenazó con un cuchillo en la cocina, el otro día sacaron los cuchillos y me hicieron de plástico.